Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Es la creencia de que la forma de la Tierra es plana algo reciente? ¿Algo de moda? ¿Algo llamado así trending topic? ¿Ya quedó ese debate cerrado en la antigua Grecia? ¿Cómo nos quieren hacer creer? He escuchado más de una vez que la gente que cree en una Tierra plana básicamente se sostienen sobre las mentiras que hay de la NASA. Y nada más lejos de la realidad. Vamos a ver detalles de gente que creía que la Tierra era geocéntrica y plana en el siglo XIX y en el siglo XX. Básicamente de la época en la que nosotros nos han llegado ciertos registros. Obviamente no vamos a poder llegar al misterioso mundo de la Biblioteca de Alejandría, pero sí que vamos a rascar recientemente. Empezaremos por el año 1922. John Dumick presenta un libro donde podemos ver perfectamente cuál es su concepto de la forma de la Tierra. Un polo norte y todo girando a su alrededor. De hecho, arriba a mano izquierda dentro de este dibujo podemos ver The Edge of the Earth, o sea, el borde de la Tierra. De hecho, recibí un mensaje de un suscriptor en el cual decía que si hacemos caso al mapa de Eglison, tan solo existe un polo norte, ya que el polo sur como tal no existe. En este mapa, por ejemplo, si bien no aparecen continentes, sobreponiendo cualquier tipo de mapa, se lee perfectamente a qué se está refiriendo John Dumick. Arriba se puede leer científicamente probado e ilustrado con 35 figuras. Esto nos lleva al año 1899. Ebenezer Bridge publica un libro en el cual dice O sea, 100 pruebas de datos que van en contra de la ciencia moderna. Curiosamente, en la portada se puede ver un globo volando. Dicho de otra forma, algo parecido a un Zeppelin, que desafía perfectamente las leyes de la gravedad. Básicamente porque funciona con densidad. Como anécdota están los periódicos de la época, en el cual, en una entrevista que le hacen, él dice todas las razones por las cuales él cree que la Tierra es plana y no esférica. Es más, dentro de todos estos detalles, dice también que ha mandado cartas a los profesores de todo Estados Unidos para decirle su teoría y por qué no puede ser una esfera. Entre ellos, muchos argumentos como, por ejemplo, el de Australia estará al revés. La física del agua, la física del aire. Como un globo aerostático simplemente manteniéndose en el aire, tan solo debería de estar esperando su destino. Como es lógico, el propio globo aerostático, como él dice, con la propia rotación de la Tierra, llegaría a su destino sin necesidad de ningún tipo de mecanismo de impulso para poder llegar a su destino. Dicho enlace al periódico lo dejaré justo debajo en la descripción del vídeo. En la fecha del 11 del 3 del año 2021, Madame Gabrielle Henriette fallece. El presidente de la República Francesa la nombra Orden de la Legión de Honor con el grado de caballero y bajo la promoción del 14 de julio de 2019, 75 años después de la liberación de Francia. Pero también hay algo muy conocido de Gabriel Henriette. En 1956 presenta el libro Heaven and Earth, desafiando el modelo cosmológico el cual estamos utilizando hoy en día. Bueno, más bien el que nos obligan a tener en los colegios hoy en día. Y en 1963 presenta The Solid Bout of Heaven, la cual se puede traducir como la sólida forma de la bóveda celeste. Como anécdota, en dicho libro se puede ver en la primera página a Urania mostrando el disco solar. O sea, sé, el disco del Sol, no una esfera solar. Dicho enlace a dicho libro lo dejaré abajo en la descripción. Y para mí el libro más importante de todos, incluso por encima de Thetetic Astronomy, es Kings the Throne, traducido como Reyes Destronados, de Gerard Hickson. En él, hecha por suelo el Diurnal Method hecho por Parallax, el cual fue inventado por el Dr. Halley a principios del año 1800. Y que también fue utilizado por Sir David Gill midiendo la distancia al planeta Marte en 1877. Cabe destacar que la astrometría utilizada en aquella época es la misma que se utiliza hoy en día para medir las ridículas distancias que hay hoy en día en el universo. Como anécdota, en este libro indica que en 1907 tenía perfectamente la medida de la Tierra al Sol. Y es más, hecha por suelo la teoría oficialista de 93 millones de millas de distancia. Así que cuando escuches a alguien decir que la teoría terraplanista simplemente se sustenta y es algo reciente debido a unos fallos de la NASA, simplemente se tiene que tirar un poco de hemerótica para hacerle esclavo de sus palabras. Y a continuación tenemos a C.S. D. Ford, el cual realizó un libro llamado A Repervation. Dejando bien claro como ponía en duda la teoría de la gravedad, poniendo justo debajo del título Universal Gravitation a Universal Fake. Como peculiaridad, podemos ver una Tierra plana, pero esta no es la del mapa glissom, sino más bien un centro donde aparece la estrella del norte y luego otro centro donde aparece la estrella del sur. Y luego alrededor de cada estrella central podemos ver cómo giran las estrellas alrededor de ellas. Si bien no comparto la idea, como libre pensador respeto mucho esta teoría. Esto nos lleva al año 1922. William Carpenter presenta un libro que es llamado 100 Proofs that the Earth is not a Globe. 100 pruebas de que la Tierra no es un globo. Fue apasionado y fiel defensor de la Tierra plana y también de la teoría de C.T.C. Astronomy de Samuel Birlin-Roubozo. Y llegado a este punto quería hacer una reflexión. Todo lo que había recibido yo de información sobre la Flat Earth Society era todo menos creíble. Todo dantesco. Todo realmente increíble. Que si la forma de la Tierra iba ascendiendo continuamente y a través de ello se daba la gravedad, etc. Cosas, detalles que no tenían ningún tipo de sentido. Con lo cual, cuando yo veía algo relacionado con la Flat Earth Society, siempre miraba hacia otro lado. Pero mirando hacia adentro, dentro de toda su biblioteca, dentro de todo su temario, dentro de toda su información, veo que nada de todo ello es cierto. Y esto abre un dilema. ¿Es posible que en un futuro toda la gente que ha creído en este movimiento en la actualidad digan de ellos lo mismo? ¿Tan solo hace falta ver cómo hablan de nosotros en televisión hoy en día? Dicho esto, es lógico pensar que de la Flat Earth Society han hecho exactamente lo mismo. Ahora bien, estamos hablando de la Flat Earth Society original. A partir del 2004 sí que se hizo otra la cual ridiculizaba el movimiento de hoy en día. Pero aquí estamos hablando de la antigua. Sin ir más lejos, vamos a mirar los archivos originales de Samuel Shenton, fundador de la Flat Earth Society original. Las imágenes aquí mostradas son las imágenes sacadas dentro de su casa poco después de fallecer. Esta imagen, por ejemplo, nos puede resultar muy peculiar. Podemos ver la forma de la Tierra plana dentro de una bóveda. Según él, estaba convencido de que había muchos más mundos como los nuestros. Encapsula 2, igual que el nuestro. Otra imagen que nos es muy familiar es la que tenía en su habitación. Y aquí tenemos un ejemplo de lo cual él creía que respaldaba su teoría. Los cohetes V1 diseñados precisamente por Werner von Braun, que fue el mismo que lanzó los cohetes supuestamente a la Luna, que lanzaba desde Calais, Francia, a Londres. Según él, y esto es cierto, los cohetes se lanzaban en línea recta y no tenían ningún tipo de piloto que dirigiera o tomara en cuenta ningún tipo de curvatura para ir corrigiendo. Lo único que hacía este cohete era quedarse sin gasolina y caer directamente sobre la ciudad de Londres. Obviamente, teorías de su época, pero igualmente válidas. Y aquí tenemos otra imagen sacada de su habitación. El mapa Gleason, que todos conocemos, pintado de su puño y letra. Tras fallecer en 1971, pasó a manos de Charles K. Johnson. En 1980, realizó un libro llamado Real World, o sea, el mundo real. En la etapa trasera de dicho libro, se puede ver cómo coge con orgullo el mapa Gleason. Creyente no tan solo de que el viaje a la Luna fue un fraude, sino de que también fue hecho para sugestionar a la gente de que la Tierra era esférica. Llegados a este punto, simplemente me quería despedir de vosotros, no sin antes deciros que muchas gracias por estar ahí. Os aprecio mucho a todos, un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.